El rastro termina aquí. El autor debe estar cerca. Veo que tu gato está herido. No es mío. Los gatos pertenecen a Bastet. Yo soy un instrumento que la defiende ante la escoria romana. Asesinaste a un romano por matar gatos y das pie a una revuelta en Alejandría. Bastet liberó su furia a través de mi brazo. Soy su siervo. Sé de una sacerdotisa afín a tu empeño. Lo mejor sería que sirvieses a Bastet en su templo de Bubastis. He servido a Bastet toda mi vida. Servirla aún mejor sería un honor. Te sigo, hermano. Mejor bajamos la voz. No queremos llamar la atención. Conozco el camino. Rápido. Quiero estar junto a la diosa lo antes posible. ¡Legionarios! Asustados de nuestros pobres gatitos. Has terminado ya de hablar. ¡Oí! ¡Bud! ¡Gracias! 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 ¿Ajera, Haru? Míralos ahí con su fajita. Se creerán que son soldados y todo. ¡Basta! Ya casi estamos. ¿Quieres ver lo que puede hacer una espada? Estaré encantada de enseñarte la otra. ¡Suscríbete! ¿Qué estabas diciendo? Romanos pateando gatos. Me pondré a patear a vuestros dioses. Cierra la boca. Juntos pateando gatos. Tenemos ventaja. Distraerte de que el ser. Vamos al en. Vamos a empezar con el otro. ¡Suscríbete! 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 Ve al templo de Bastet. Te ruego que no menciones mi nombre a la sacerdotisa. Podría, Medjay. Pero piensa en el monumental regreso que podría hacer el gran guerrero Khalid a Alejandría. Creo que los dioses quieren esto para ti. Si es lo que quieren los dioses, así se hará. Cuídate, Medjay. Que Bastet te proteja. ¡Sigue! ¡Sigue! Medjay, ha desaparecido un envío de armas. Si logras estar con él, seguro que encontrabas algo de tu agrado. Puedes llevarte lo que quieras de su alijo. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Te tengo. Gracias. 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 ¡Eh! Te voy a destripar. ¡Eh! ¡Echadle una mano por aquí! ¡No puedes escapar de mí! ¡Nadie nos pillará desprevenidos! ¡Nadie nos pillará desprevenidos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa al bicho? ¡Suscríbete! ¡Es mío! ¡Chúpate esta basura! ¡Los milas extrañas! ¡Muy grande! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Montañas de arena! ¡Montañas de arena! ¡Ahí está! ¡Montañas de arena! 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 ¡Montañas de arena!